Esto ha causado bastante revuelo en los últimos días. El mundo se oscureció justo unos días después de que el mundo presenciara al presidente objetivo Trump casi perder la vida. Un apagón global de TI creó caos para muchos. Sin embargo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para reenfocar nuestras mentes como creyentes en Cristo, destacando dos cosas que esta situación me ha enseñado. La primera es que las posesiones materiales, e incluso las posesiones digitales, son inútiles en el gran esquema de las cosas. La Biblia en Mateo 6.19.21 dice, No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Imagina si el tesoro de tu corazón es lo que tienes en tu cuenta bancaria, o algún tipo de activo digital, como una cuenta de redes sociales con muchos seguidores. Eso no es seguro. En la crisis financiera de 2008, los precios de las viviendas se desplomaron. Casi nueve millones de estadounidenses perdieron sus trabajos, y algunos perdieron sus ahorros de toda la vida. ¿Puedes imaginar lo devastador que sería si tu casa fuera el tesoro de tu corazón y su valor cayera? ¿O si tu trabajo, tu negocio, o tu título fueran el tesoro de tu corazón y te despidieran? Pero déjame decirte algo, cuando Jesucristo es el tesoro de tu corazón, las pérdidas físicas y materiales te dolerán, pero no te destruirán, no destruirán tu alegría y fe. El segundo y último punto que quiero resaltar surge de un artículo que leí y cito. A medida que la niebla de la guerra se disipa, y comenzamos a recoger los pedazos del catastrófico apagón global de Windows de hoy, he estado reflexionando seriamente sobre la naturaleza de nuestra sociedad digital actual, y debo decir que estoy genuinamente preocupado. El desastre de hoy, con suerte, será un asunto de corta duración. Unas pocas horas, y las cosas parecen volver a la normalidad. Para desagrado de los trabajadores de oficina que pensaban que Microsoft Teams había muerto y que podrían tomarse el viernes libre. Pero este apagón fue sintomático de un problema más grande y olvidado. El mundo se ha vuelto demasiado dependiente de un pequeño número de plataformas de software, y una vulnerabilidad en esas plataformas es una vulnerabilidad para todos. Hoy, si estás trabajando y esforzándote simplemente para ver cómo aumentan los números en tu cuenta bancaria, o el número de seguidores que tienes, entonces necesitas replantear tu enfoque. Las prioridades, el progreso es bueno, la ambición es buena, trabajar duro es bueno, pero desde una perspectiva eterna, Cristo debe ser el primero ahora y siempre. Mateo 24.35 dice, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora te animo a escuchar y unirte a nosotros en oración al final de este video. La Biblia dice en Juan 15.11.13, Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea completo. Mi mandamiento es este, Aménselos unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, Dar la vida por sus amigos. Querido oyente, puede que hayas sido abandonado por alguien que pensaste que te amaba, pero déjame decirte que Jesucristo nunca te abandonará. Puede que hayas sido traicionado por alguien que una vez dijo que te amaba, pero Jesucristo nunca traicionará tu confianza. Amigo, puede que hayas sido rechazado por alguien de quien esperabas amor, pero déjame decirte que Jesucristo nunca te rechazará. El Señor te conoce, conoce tu nombre, sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza y se preocupa por ti. Ahora, con todo lo que te he dicho, quiero que tomes mi mensaje en el contexto correcto. El amor que Dios tiene por ti es grande, pero esto no es una excusa para seguir viviendo en pecado. Claro que Dios te ama, y es por este gran amor que Él quiere que te arrepientas. Dios te ama, y es por este amor que quiere que te apoyes en Él para tener la fuerza y la gracia de vivir rectamente. Me reconforta y me asegura que la Biblia nos dice lo siguiente en el Salmo 103, 13. El Señor es como un padre para sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Y si lees el Salmo 68, 5, la Biblia dice, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Al crecer, mi padre siempre solía decirme, Hijo, es mi trabajo protegerte. Lo decía una y otra vez, y solo cuando tuve mi propia familia comprendí realmente lo que quería decir. Como padre, defenderé a mi familia, y a menudo lo pienso de esta manera. Si yo me siento así, si yo, como hombre pecador, puedo sentir tan fuertemente el amor y la defensa de mi familia, entonces, ¿qué pasa con Dios? Imagina cuánto nos ama el Señor, y al amarnos tanto, imagina cuán fuertemente nos protegería. Mateo 6, 26 dice, Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Como hijos de Dios, la Biblia nos dice que somos valiosos a sus ojos, somos muy amados, y ciertamente estamos protegidos. Permíteme darte algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios ha protegido a sus hijos a lo largo del tiempo. La protección de Dios significaba que Gedeón y su ejército de 300 hombres estaban en gran desventaja numérica, pero tenían el favor y la protección de Dios. La protección de Dios significaba que no le ocurrió ningún daño a Daniel, aunque fue arrojado al foso de los leones. La protección de Dios significaba que los tres jóvenes hebreos no se quemaron, aunque fueron arrojados a un horno ardiente. La protección de Dios significaba que Goliat, un gigante guerrero experto, no era rival para un niño con unas pocas piedras. Lo que trato de decirte es que Jesucristo es nuestro gran protector. Él es el león de la tribu de Judá, nuestro gran defensor. Es un escudo poderoso que bloquea cada flecha del diablo. Querido amigo, déjame decirte que la máxima protección que puedes tener es Jesucristo. En Él estás oculto de la línea de visión del enemigo. Podemos hacer todo lo posible para proteger físicamente a nuestras familias, pero, en última instancia, sólo Dios puede salvarnos, sólo Dios puede defendernos. Podemos hacer todo lo posible para proteger nuestra salud, pero, al final, Dios es quien tiene el control. Ahora, me gustaría leer algunos versículos de lo que considero uno de los pasajes más grandes de las Escrituras sobre nuestra protección como hijos de Dios. La Biblia dice en el Salmo 121, 1-3, Señor, eres un Dios poderoso y todopoderoso. Señor, entramos en tu presencia con sincera gratitud y reverenciamos tu nombre. Como tus hijos, estamos agradecidos por tu protección. Gracias por ser nuestro refugio, Señor. Gracias por cuidarnos con tanto amor y misericordia. Tu palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernadores, las autoridades y los poderes de este mundo oscuro, y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Sin embargo, en esta lucha, Rey Jesús, siempre podemos confiar en ti. Estamos agradecidos de que podamos confiar en ti como nuestro protector y protección. Así que, si enfrentamos cualquier oposición maligna, declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Si enfrentamos principados o poderes de oscuridad, podemos levantarnos y declarar que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Necesitamos tu protección celestial, Padre. Tu palabra dice en el Salmo 34, 7, 8, El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusten y vean que el Señor es bueno. Bendito es el hombre que confía en Él. Gracias por tu promesa de protección, un Salmo que ofrece una esperanza bendita. Oro para que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y de nuestros hogares. Fortalécenos para que podamos soportar las tormentas de la vida y cualquier desafío que venga a probar nuestra fe. Danos la fuerza para resistir cualquier ataque del enemigo. Danos paz para que no permitamos que el miedo y la ansiedad nos detengan. Confiamos en ti como nuestra fuente suprema de protección divina. Como tus hijos, nos negamos a permitir que la ansiedad o el miedo se conviertan en nuestros compañeros. Ayúdanos a confiar en ti y a no preocuparnos. Ayúdanos a confiar en tu capacidad para mantenernos a salvo y seguros. Somos bendecidos porque estamos bajo el cuidado de Jehová. Somos bendecidos porque tú nos vigilas cada día. Somos bendecidos y protegidos porque tú vas delante de nosotros, Señor Jesús, y vigilas nuestra entrada y salida. Y eso significa que siempre nos regocijaremos por ti. Pondremos nuestra fe en ti sin importar lo que enfrentemos. Te daremos gracias en todas nuestras circunstancias y todo porque tienes un plan divino para nuestras vidas. Padre, confiamos en que todos nuestros pasos están ordenados por ti. Tenemos confianza en tu palabra que nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia con valentía. Gracias por ser bueno. Gracias por ser paciente. Padre, oro para que siempre habite bajo tu sombra, lo que significa que siempre estoy cerca de ti. Tú siempre estás cerca y nunca demasiado lejos de mí. Diré, Señor, tú eres mi refugio y mi torre fuerte. Eres mi Dios y confío en ti para que estés conmigo siempre y seas mi defensor ahora y siempre. Jeremías 1.5 dice Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté. Que tu nombre sea siempre alabado por tal amor. Te agradezco por satisfacer mi mayor necesidad, que es ser amado incondicionalmente. Eres un Dios que conoce todo, lo que se hace a la luz y todos los hechos y pensamientos en la oscuridad. Y a pesar de conocer mis secretos más vergonzosos, aún decidiste ofrecerme un amor perfecto, sacrificial y eterno. Decidiste ofrecerme gracia y misericordia a pesar de mis fallas. Decidiste mostrarme un amor poderoso, aunque me conoces por completo y sé dónde me quedo corto. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8.38-39, declaro que estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni poder alguno, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación, podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor, por sostenerme cada día. Siempre que te he necesitado, has estado allí para mí. Siempre que he clamado tu nombre, has escuchado mi clamor. Estoy agradecido por todo el amor, misericordia y gracia que me has mostrado, aunque no lo merecía. Gracias por tu fidelidad, incluso en los momentos difíciles de la vida. A ti solo sea la gloria. En tu presencia es el lugar más seguro en el que podemos estar. Y así, junto con todos los que están escuchando ahora, nuestra oración, Señor, es que tu presencia nos cubra. Que camines con nosotros cada día. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la magnitud de tu amor y que nunca lo demos por sentado. Que seamos convencidos de vivir vidas que te honren, vidas que odien el pecado y amen la justicia. Gracias, Señor Jesús. Nos has amado con un amor eterno. Has demostrado ser siempre fiel. Confiamos en tu palabra que dice en Sofonías 3.17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Un guerrero poderoso que salva. Se deleitará en ti con alegría. En su amor ya no te reprenderá. Sino que se regocijará sobre ti con cánticos. Bendigo tu santo nombre, Señor. Amén. Señor, estamos agradecidos por tu protección constante y tu amor inagotable. En este momento, te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Ayúdanos a recordar que, sin importar las circunstancias, tú estás con nosotros. Sabemos que en este mundo enfrentaremos pruebas y desafíos, pero confiamos en tu promesa de que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Te pedimos, Padre, que nos llenes con tu Espíritu Santo para que podamos vivir vidas que reflejen tu amor y tu gracia. Ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad, a ser testimonios vivos de tu bondad y misericordia. Queremos que nuestras vidas glorifiquen tu nombre y atraigan a otros a tu reino. Danos sabiduría para tomar decisiones que te honren. Que en cada paso que demos podamos buscar tu guía y dirección. Sabemos que tus caminos son perfectos y que tus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Señor, en un mundo lleno de incertidumbre, tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. En tiempos de miedo y ansiedad encontramos paz en tu presencia. Recordamos tus palabras en Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos aferramos a esta promesa sabiendo que tú eres fiel. Padre, también oramos por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Te pedimos que les des consuelo, fuerza y esperanza. Que puedan sentir tu presencia cercana y encontrar refugio en tu amor. Que tus ángeles los rodeen y los protejan en todo momento. Te agradecemos, Señor, por la bendición de la familia y los amigos. Gracias por las relaciones que has puesto en nuestras vidas para apoyarnos y animarnos. Ayúdanos a ser una bendición para ellos, mostrando tu amor a través de nuestras acciones y palabras. Finalmente, Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y darnos vida eterna. Nunca queremos tomar por sentado el precio que pagaste por nosotros. Te adoramos y te exaltamos, porque eres digno de toda alabanza y gloria. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Pecados que bloquean al Espíritu Santo y a los ángeles. Número 1. La verdad no contada sobre el Espíritu Santo. En nuestra jornada de fe, es esencial comprender la importancia del Espíritu Santo para vencer el pecado. Una lección clave para cada seguidor de Cristo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo no es sólo una idea vaga, sino un miembro esencial de la Trinidad que incluye a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según las palabras de Jesús registradas en Juan 14.26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta pasaje revela dos verdades esenciales. El Espíritu Santo es una personalidad distinta dentro de la Trinidad y desempeña un papel crucial en guiar y consolar a quienes siguen a Cristo. El Espíritu Santo, junto con el Padre y el Hijo Jesucristo, forma lo que llamamos la Trinidad. Esto significa que Dios se manifiesta de tres formas diferentes, pero sigue siendo un solo Dios. Piensa en ello como un equipo donde cada miembro tiene un papel único, pero juntos forman un grupo completo. El Espíritu Santo es tan divino y poderoso como Dios Padre y Jesús el Hijo. Aunque este concepto pueda parecer complejo, la Biblia nos ofrece muchas pistas. Es como tener un rompecabezas. Cuando juntas todas las piezas, ves la imagen completa. Así es como entendemos la Trinidad, incluyendo al Espíritu Santo. Reuniendo todo lo que la Biblia nos dice, el pecado impide que oigamos al Espíritu Santo. El pecado no es solo romper reglas, impacta profundamente nuestra relación con Dios. Imagina a Adán y Eva como amigos de Dios. Sin embargo, cuando pecaron, esto creó un gran abismo que separó a la humanidad de Dios. La Biblia nos dice que el pecado alteró nuestra capacidad de sentir y comprender la presencia y las intenciones de Dios. El primer pecado que bloquea al Espíritu Santo es el pecado no confesado. En el libro de Salmos, David comparte su historia personal sobre los problemas que enfrentó cuando no admitió sus errores. Habla sobre la importancia de ser honesto acerca de nuestros errores y buscar perdón. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Salmos 32.3 David se sentía atrapado en su vida espiritual porque no admitía su error, y eso lo incomodaba mucho. Otro pecado que nos bloquea es el orgullo. El rey Saúl nos muestra una clara lección sobre cómo el orgullo puede crear una barrera entre nosotros y Dios. En la historia de primero Samuel, vemos a Saúl cometiendo un gran error. En lugar de seguir las instrucciones de Dios de destruir todos los animales de los amalecitas, decidió quedarse con los mejores. Cuando el profeta Samuel lo cuestionó, Saúl intentó negar sus acciones, mostrando cuán orgulloso era. Ese orgullo fue la razón por la cual perdió su posición como rey. Esta historia es un poderoso recordatorio de que dejar que el orgullo nos controle puede hacernos sordos espiritualmente, incapaces de oír o seguir la guía de Dios, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4.6 El orgullo puede obstruir nuestra capacidad de escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, porque ser demasiado orgulloso puede hacernos pensar que somos más de lo que realmente somos, y que podemos hacerlo todos solos. Así, terminamos creyendo que nuestras propias ideas son mejores que los consejos de Dios. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Corazón que piensa cosas malas, pies que corren rápido hacia el mal, testigo falso que miente y el que siembra discordia entre hermanos. Estos son males que Dios condena. Los pecados que tienen que ver con las intenciones profundas del corazón son las siete cosas que Dios desprecia. El pecado se comete en el momento en que se concibe en el corazón, incluso antes de llevarse a cabo. Evitar estas siete cosas que Dios desprecia nos ayudará a revelar nuestras intenciones y motivaciones ocultas. Aquí están las siete cosas de proverbios que Dios desprecia, ojos altivos. Esto describe un sentimiento de orgullo y una tendencia a mirar a los demás desde arriba. En Filipenses 2.3.5 se nos enseña a no hacer nada por rivalidad o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a nosotros mismos. Tengan en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cuando comenzamos a pensar en nosotros mismos con demasiada importancia, olvidamos que cualquier bien en nosotros es el resultado de Cristo viviendo en nosotros, y que el viejo yo está muerto. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Muchas veces los creyentes se sienten superiores a otros cuando reciben sabiduría divina, y demuestran una increíble tenacidad contra el pecado, sin reconocer que estos dones fueron concedidos por Dios a través de Cristo y avivados por el Espíritu Santo, no por nuestra propia bondad. Este pecado de orgullo es tan detestado por el Señor, que Pablo fue impedido de cometerlo al recibir un aguijón en la carne para humillarlo, como él mismo describe en 2 Corintios 12, 7. Para que no me exaltara por la grandeza de las revelaciones, se me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofeteara, para que no me enalteciera. Amargura y falta de perdón. Jesús nos cuenta la historia de un siervo que después de ser perdonado de una gran deuda, se niega a perdonar una pequeña deuda que otro le debe. La parábola termina con el siervo sin compasión, siendo entregado a la cárcel para ser torturado hasta que pague todo lo que debe, conforme a Mateo 18, 34. Esto ilustra el encarcelamiento espiritual que viene con la falta de perdón. Guardar rencor y no perdonar a otros puede interferir en el trabajo del Espíritu en nosotros, como nos enseña Efesios 4, 31-32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, y toda malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por lo tanto, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a las suyas. De todas las partes de la oración del Señor, la única que Jesús consideró digna de hacer un comentario específico fue la del perdón. Reparen en que establece que la medida en la que podemos pedir perdón a Dios es la misma en la que perdonamos a otros. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando perdonamos plenamente a otros, podemos pedir perdón completo a Dios. Dios nos perdona, pero si negamos el perdón total a otros, entonces no podemos exigir el perdón completo de Dios. Jesús intercede diciendo, Porque si perdonan a otros sus ofensas, también vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. El lenguaje no podría ser más claro. Si queremos que Dios nos perdone, no tenemos elección, debemos perdonar. No hay alternativa al perdón. En Marcos 11, Jesús habla sobre cómo tener nuestras oraciones respondidas. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Cuando oramos, Jesús nos pone la responsabilidad de perdonar a los demás. No dice que esperemos a que ellos vengan a pedir perdón. Si quieres que tus oraciones lleguen a Dios, toma la iniciativa y perdona a esas personas. La mayoría de las veces, ni siquiera es necesario ir hasta ellos y decirlo, pero necesitas liberarlos. Mientras los mantienes prisioneros en sus deudas contigo, Dios retiene tu deuda con él. Tu deuda con Dios es infinitamente mayor que cualquier deuda que alguien tenga contigo. Jesús dice, perdona, no importa lo que te hayan hecho. Su lenguaje es claro, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Esto no deja a nadie fuera. No hay situaciones o circunstancias en las que podamos justificar no perdonar a los demás. Jesús nos está diciendo que al orar, creamos que recibimos lo que estamos pidiendo. Pero hay un problema inherente cuando oramos si tenemos algo contra alguien. Perdonemos para que nuestro Padre en el cielo pueda perdonar nuestros pecados. ¿Tienes oraciones no respondidas? ¿Has sentido que clamabas y los oídos de Dios estaban cerrados para tu oración? Posiblemente, Dios está esperando que aprendas la lección de que si quieres que Él escuche tus oraciones, debes empezar perdonando a cualquier persona contra la que puedas tener algo. Jesús profundiza en esta cuestión en su parábola del siervo despiadado. Es tan vívida y todos podemos aprender importantes lecciones de ella. Tres puntos son esenciales en esta parábola. Primero, la falta de perdón es maldad. El Maestro dijo al siervo, Siervo malvado, es una acusación dura, ¿no? El primer siervo no cometió un crimen horrendo, simplemente falló en perdonar a su colega. Para Dios, fallar en perdonar es maldad. Segundo, Jesús dice que el Maestro se enfureció. La falta de perdón provoca la ira de Dios. Recordemos que hay un paralelo preciso entre el Señor y el siervo, y entre Dios y cada uno de nosotros. Mi tercera observación es que la falta de perdón nos aprisiona. Una interpretación se refiere a los carceleros como torturadores. Jesús dijo, Así también mi Padre celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a su hermano. El siervo que no perdonó fue entregado a los torturadores. Restaurando la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, el arrepentimiento, el suave susurro del Espíritu Santo puede ser ahogado en nuestro mundo hoy. Restaurar la capacidad de escuchar esta guía divina a menudo requiere volver a los principios fundamentales de arrepentimiento. Perdón, humildad, obediencia y comunidad. El arrepentimiento es un acto poderoso, no solo sentir pena por los errores, sino una decisión firme de cambiar de dirección. Hechos 3.19 dice, Arrepiéntanse por tanto y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Este refrigerio habla del poder restaurador del arrepentimiento. La limpieza de la conciencia y la desobstrucción de los canales hacia Dios suceden al reconocer nuestros errores y decidir alejarnos de ellos. Así eliminamos los obstáculos que obstruyen nuestra espiritualidad. Hay dos palabras que frecuentemente se confunden con arrepentimiento, pero no son lo mismo. La primera es lamento. Muchas personas lamentan cómo han vivido sus vidas. Sería sorprendente que alguien escuchando esto no tuviera lamentos sobre decisiones de vida, porque los lamentos son sentimientos sobre lo que hiciste contigo mismo y tus propias decisiones. La segunda palabra es remordimiento, que es cómo nos sentimos respecto a lo que hicimos a los demás. Sin embargo, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene esta característica única. Es lo que sientes que hiciste contra Dios. Esta es una gran diferencia entre lamento y remordimiento. De repente, entiendes que es Dios quien fue más herido. Así como el hijo pródigo se dio cuenta de que no era sólo su padre quien había sido herido y dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando esta dimensión celestial entra en juego y entiendes que es Dios quien fue más herido, comprendes que son las leyes de Dios las que rompiste, el amor de Dios el que despreciaste y la ira de Dios la que provocaste, mereciendo su juicio y necesitando su misericordia. Esto se convierte en la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento, como Pablo pone en Zucuna Corintios 7.10. Lamento y remordimiento no llevan necesariamente al arrepentimiento. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento se divide en tres etapas. Pensamiento, palabra y acción. El arrepentimiento siempre es de pecados específicos. No puedes arrepentirte de pecados generales. Antes de todo, debes cambiar tu perspectiva sobre ciertas cuestiones y pensar de la manera de Dios. Esto te lleva a dos conclusiones. Primero, que Dios es mucho mejor de lo que imaginabas. Y segundo, que eres una persona mucho peor de lo que pensabas. Hoy en día, muchas personas piensan lo contrario. Cuando alguien que no cree en Dios piensa en él. A menudo cree que Dios es injusto y que ellos son justos, que son superiores a Dios. ¿Te has dado cuenta de cuántas personas dicen, ¿por qué Dios hace esto? ¿Qué derecho tiene Dios de hacer aquello? ¿Por qué Dios debería actuar así? Están insinuando que saben más que Dios, que son superiores a Él. Y afirman que Dios comete errores que ellos no cometerían, que se comporta de maneras que ellos no lo harían. Como resultado, piensan que son mejores personas que Dios. El segundo paso es la palabra arrepentimiento, que significa primero confesar pecados. En el Nuevo Testamento no hay confesión de pecado general, solo hay muchas confesiones de pecados en plural. Si estás amargado, es porque decidiste resentirte en lugar de perdonar lo que te hicieron. La necesidad más básica de la humanidad es el arrepentimiento, que permite que Dios te perdone. Estás diciendo, soy lo que soy ahora porque en momentos cruciales de mi vida, elegí un camino que me llevó a este carácter. Todos somos el resultado de nuestras decisiones, y tratar a alguien con dignidad humana significa tratarlo como responsable de sus acciones, no como un animal que responde a estímulos. Estás diciendo a alguien, eres un ser vivo, tomaste tus decisiones. Entonces, elegimos a nuestros amigos, la compañía que mantenemos y los objetivos que perseguimos. Confesar significa admitir que tomé la decisión equivocada y que soy responsable por ello. Este es el comienzo de elevar a una persona a la dignidad de un ser humano responsable y llevarla a expresar esto en palabras es crucial. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1.9 Y su sangre sigue limpiándonos, una promesa maravillosa. El perdón es central en el cristianismo, está en la oración del Señor. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6.12 Para escuchar al Espíritu Santo, debes buscar el perdón de Dios por tus pecados, un recurso divino que restaura la armonía espiritual. Además, buscar el perdón de aquellos a quienes hemos perjudicado es igualmente importante, como está escrito en Mateo 5.23.24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando estoy delante del altar para hacer mi ofrenda, y recuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, dejo mi ofrenda allí delante del altar, voy primero a reconciliarme con mi hermano, luego vuelvo y presento mi ofrenda. La reconciliación con los demás disminuye el ruido de la culpa y el conflicto, haciendo más perceptible la voz del Espíritu Santo. Ser humilde es como tener un buen suelo, donde mi capacidad de absorber y crecer a partir de experiencias se fortalece. Espirituales puede prosperar. Santiago 4.6 Nos recuerda que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una persona humilde está más dispuesta a seguir direcciones, y cuando lo hacemos y somos instruidos, mejoramos en escuchar lo que Dios quiere decirnos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Juan 10.27 Cuando sometemos nuestra voluntad a Dios, no solo escuchamos su voz más claramente, sino que también somos capacitados para seguirla. Ningún creyente es una isla. Estamos llamados a vivir en comunidad. Gálatas 6.2 anima a los creyentes a cargar los unos con los otros sus cargas, y de esa forma cumplimos la ley de Cristo. Una comunidad proporciona responsabilidad, asegurando que permanezcamos en el camino correcto. Cuando nos desviamos, cuando nos desviamos, un hermano o hermana en Cristo puede guiarnos de vuelta, asegurando que nuestra vida espiritual permanezca clara. Hebreos 10.24.25 subraya la importancia de esta comunión. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. En cuanto a los ángeles, ellos son poderosos espíritus ministradores, pero ciertas cosas pueden impedir su ministerio en nuestras vidas. La primera cosa que puede impedir a los ángeles es la ceguera espiritual. Para experimentar lo que está escrito en la palabra de Dios, es necesario creer primero. Los ángeles, también referidos como el ejército del cielo, están a nuestro alrededor. El siervo de Eliseo inicialmente no lo sabía, y Job nunca se dio cuenta. No dejes que el diablo te confunda sobre la presencia de los ángeles. Así como el mundo demoníaco es invisible, el mundo angelical también lo es. Veamos la historia de Eliseo. Hubo un tiempo en que Eliseo se volvió tan invencible que un ejército entero fue enviado para capturarlo. Y envió caballos, carros y un gran ejército. Vinieron de noche y rodearon la ciudad. El criado del hombre de Dios se levantó temprano y vio el ejército con caballos y carros que rodeaban la ciudad. Entonces su criado le dijo, ¡Ay, mi señor! ¿Qué haremos? Eliseo respondió, ¡No temas! Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo oró y dijo, ¡Señor! Te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el señor abrió los ojos del criado y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que no puedes ver, no puedes utilizar. El ministerio angelical fue uno de los más poderosos en el Nuevo Testamento. Los santos eran invencibles gracias a los ángeles, que no eran ideologías para ellos, sino personalidades reales y una experiencia usual y esperada. Cuando Pedro tocó la puerta de María tras su liberación de la prisión, los que estaban en la casa asumieron que debía ser su ángel y no Pedro mismo. No hay registros bíblicos que muestren que Pedro se sorprendió con la aparición de un ángel en la prisión. Para ellos, los ángeles eran seres muy reales. Para tener una intervención angelical como ellos, debes empezar a operar en el reino invencible. Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y lo fueron. Haz la misma oración para que puedas ver el verdadero poder de Dios. Un segundo impedimento para el ministerio angelical es el miedo, y ese miedo es un resultado directo de la ceguera espiritual. El siervo de Eliseo gritó, ¡Ay, mi Señor, ¿qué haremos? Pero su maestro, reconociendo la causa de su miedo, curó su ceguera. El miedo atormenta y expone al hombre a las operaciones malignas de Satanás. Segunda Timoteo 1.7 nos informa que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Isaías 8.12.13 dice, No llamen conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No teman lo que ellos temen, ni se asusten. Es al Señor de los ejércitos a quien deben reverenciar. Es a Él a quien deben temer. Cuando tememos lo que los hombres temen, pensamos como ellos piensan y actuamos como ellos actúan. El enemigo usa eso a su favor y nos roba las extraordinarias intervenciones angelicales. Hay cerca de 365 pasajes en la Biblia donde Dios dice, No temas, o no tengas miedo. Y la palabra ángeles aparece alrededor de 300 veces. Si te aferras a la palabra de Dios y obedeces su mandato de no temer, verás a tus ángeles trabajando. Haz de Dios tu único refugio y temor, y Él construirá una defensa a tu alrededor. Como dice en Salmos 34, 7, El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Hasta que superemos el miedo, no tendremos acceso al ministerio angelical. Pero Dios, en su misericordia, ha hecho provisiones para destruir el yugo y el cautiverio del miedo. ¿Cómo lidiar con el miedo? El conocimiento es clave. Daniel nos dice que el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará grandes cosas. Daniel 11, 32 El conocimiento de Dios establece fuerza en tu visión. Cuando comprendes el valor de Dios, entiendes lo que Él puede hacer y dejas el miedo de lado. La conciencia de la presencia de Dios en tu vida elimina el miedo. La constante presencia de Dios establece una gran confianza en ti que supera todo miedo. El salmista dijo, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Salmos 23, 4 Cuando superas los obstáculos del miedo y la ceguera espiritual, te das cuenta de que las fuerzas que están contigo son más fuertes que cualquier oposición. Así estarás en paz. Cuando estás en paz, Dios actúa. Dios dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Salmos 46, 10 Entonces, tus ángeles son activados y están listos para recibir tus instrucciones. Debes tener fe en Dios. Cuando eres ungido, hay una imposición del espíritu de valentía que te hace despreciar cosas que antes temías. La unción enseña todas las cosas. A medida que se rompe el yugo del miedo, más conocimiento sobre Dios y sus caminos es transmitido, lo que significa más fuerza y menos miedo. La segunda manera de librarse del miedo es a través de la unción. La Biblia nos dice que el yugo será destruido a causa de la unción. Isaías 10, 27 Puedes ungirte contra el espíritu del miedo, especialmente en tiempos de batalla. Después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles hablaban la palabra de Dios con tanta valentía que todos a su alrededor tomaban nota. Finalmente, recuerda que debes nacer de nuevo. Las ministraciones angelicales están reservadas para quienes han sido salvados y santificados por la sangre del Cordero y tienen sus nombres escritos en el Libro de la Vida. En otras palabras, necesitas ser nacido de nuevo para disfrutar del ministerio de los ángeles o para que trabajen a tu favor cuando lo pidas. Dios dijo, yo soy el Señor, no cambio. Por lo tanto, lo que hizo en el pasado todavía lo hace en el presente. La Biblia no existe sólo para información, sino para nuestra instrucción y para darnos directrices sobre qué hacer y qué no hacer en situaciones similares. Miremos profundamente en la palabra para encontrar las claves maestras y los caminos principales que los primeros santos usaron para la liberación eficaz de sus ángeles. Antes de considerar qué hacer, primero notemos qué no hacer, es decir, los factores que pueden obstruir o retrasar las ministraciones angelicales, incluso en la vida de los herederos de la salvación. Espero que hayas sido bendecido por este video. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte, y también de ver nuestros otros videos. Vamos a orar. Oración, Padre Celestial, nos reunimos en tu presencia hoy con corazones cargados por nuestras fallas y transgresiones. Reconocemos que nos hemos desviado de tu camino y buscamos tu perdón y misericordia. Danos la fuerza y la humildad para alejarnos de nuestros pecados y abrazar tu amor y gracia sin límites. Señor, me arrepiento por las veces que he ignorado tus mandamientos y he seguido mis propios deseos. Te pido perdón por los momentos en que he herido a otros con mis palabras y acciones. Ayúdame a reconocer las áreas de mi vida que necesitan cambiar y a acercarme más a ti. Perdóname, oh Dios, por las veces en que he guardado resentimiento y rencor contra aquellos que me han perjudicado. Enséñame el verdadero significado del perdón para que pueda extenderlo a otros así como tú graciosamente me has perdonado. Ayúdame a liberar la amargura de mi corazón y reemplazarla con tu paz y compasión. Oro por el valor de buscar reconciliación con aquellos que he perjudicado y ofrecer disculpas sinceras. Concédeme la sabiduría para reparar relaciones rotas y restaurar la armonía en nuestras comunidades. Que tu amor sea la fuerza que nos guíe en unidad y comprensión. Señor, levanto a ti a todos los que están luchando para perdonarse por errores pasados. Derrama tu bálsamo sanador sobre sus espíritus heridos y asegúrales de tu infinita misericordia. Ayúdales a aceptar la verdad de tu perdón y a seguir adelante con esperanza y confianza. También recuerdo a aquellos que han sido profundamente heridos por las acciones de otros. Padre, confesamos que muchas veces subestimamos el poder de tu perdón y la profundidad de tu amor. Abre nuestros ojos para ver la magnitud de tu sacrificio en la cruz y la extensión de tu misericordia hacia nosotros. Que tu amor penetre nuestros corazones y nos transforme desde dentro. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu gracia y misericordia para el mundo que nos rodea. Que seamos rápidos en perdonar como tú nos has perdonado y que nuestras acciones testifiquen de tu amor redentor. Guíanos por los caminos de la justicia y llévanos cada vez más cerca de ti. Te agradecemos, Señor, por el don del arrepentimiento y el perdón. Que nunca lo demos por sentado, sino que siempre lo valoremos como una preciosa oportunidad de acercarnos a ti. Llénanos con tu Espíritu Santo para que caminemos en obediencia a tu voluntad y experimentemos la plenitud de tu alegría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿A dónde fue Jesús después de su muerte? Al infierno Hades o al cielo. Jesús estaba a punto de emprender el viaje más increíble que dejaría asombradas a las personas durante siglos. Pero las puertas de ese viaje eran la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia del viaje final de Jesús hacia su muerte. Desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios se confirmó, hasta la cruz, donde Jesús dijo, todo está consumado. En la cruz inclinó la cabeza y entregó su Espíritu antes de ser retirado y enterrado en una tumba cercana. Su cuerpo sin vida permaneció en la parte superior de la cruz hasta que finalmente fue retirado. Por otro lado, su Espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su Espíritu? ¿Fue al infierno o al cielo? Existe cierta controversia sobre el paradero de Jesús, o más específicamente, la ubicación de su Espíritu durante los tres días entre su muerte y resurrección. En la discusión sobre dónde estaba Jesús durante esos tres días, se menciona otro pasaje que es Prina Pedro 3, 18-21. Estos versículos constituyen uno de los textos más desconcertantes e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús es la personificación de lo que significa sufrir por hacer el bien con la intención de llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Él, siendo justo, sufrió por todos nosotros, que somos injustos. El objetivo de todo esto era llevarnos a Dios. De hecho, Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo y recto por el injusto e inicuo, el inocente por el culpable para llevarnos a Dios. Había sido puesto a muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu, Él también fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, que en otro tiempo desobedecieron cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. En ella, unos pocos, es decir, ocho personas, la familia de Noé, fueron llevadas a salvo a través del agua, lo que corresponde a nuestro bautismo, que no es la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino un llamado a Dios para tener una conciencia buena y clara, demostrando lo que creemos que es nuestro a través de la resurrección de Jesucristo. A pesar de que Jesús murió en su cuerpo, el Espíritu Santo pudo resucitarlo de entre los muertos a través del sufrimiento divino. Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto se hizo después de que Jesús muriera, pero antes de que resucitara de entre los muertos. Jesús realmente predicó a los espíritus en Hades. Sí, es correcto. Se considera que Hades es el reino de los muertos y Jesús aparentemente fue allí a entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello, ¿verdad? Leemos Predicar a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene la autoridad y el poder supremos en este mundo? No importa cuál sea tu respuesta, la Biblia tiene una respuesta clara. Incluso aquellos que están bajo la tierra, profundo bajo la tierra, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Es una declaración poderosa que nos recuerda el poder y la autoridad supremos que tiene Jesús. Domina sobre todas las cosas. es un pensamiento que nos humilla, pero también nos brinda esperanza y consuelo al saber que tenemos un Señor amoroso y poderoso que tiene el control de todo. Filipenses 2.10 Así, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en su misión, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Contemplamos la totalidad absoluta de la creación, reconociendo la superioridad sin igual de Jesucristo. leemos acerca de aquellos que están de vallo de la tierra. Cierra los hoyos e imagina un mundo donde los difuntos que descansan en el seno de la tierra pueden ser despertados a la vida una vez más por el poderoso poder de Cristo. Suena como una escena directamente sacada de una novela cautivadora, ¿verdad? Toda rodilla debería doblarse, toda lengua debería confesar. La combinación de lenguas confesando y rodillas doblando da testimonio de la completa sumisión a Jesús, tanto en palabra como en acción, y es algo que se requiere de todos. Imagina una escena donde personas de todas las clases se reúnen, sus lenguas confesando y sus rodillas doblando en completa sumisión a Jesús. Es una imagen poderosa que habla de una conexión profunda, una creencia unificada y una fe inquebrantable. Todos estamos obligados a entregarnos completamente a Él, no sólo en palabras, sino también en acciones. Esta idea de rendición total a Jesús es tanto humillante como empoderadora, y es algo que puede inspirarnos a todos a vivir vidas más significativas debido a la totalidad de este reconocimiento de la Deidad de Jesús. Debido a la totalidad de esta afirmación de la Deidad de Jesús, Numerosas personas imaginan que esto tendrá lugar formalmente después del juicio final, cuando todas las criaturas en el cielo e infierno se vean obligadas a arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. La identidad de los espíritus aquí, los espíritus en prisión, está claramente identificada. ¿Quiénes eran? Aquellos que fueron desobedientes en los tiempos de Noé. ¿Cuándo fueron desobedientes? En los tiempos de Noé. Aunque la mayoría de Primemero a Pedro es fácil de entender, hay un problema. Estos versículos tienen al menos trescientos catorce interpretaciones diferentes. Como dice la Escritura, Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, con el cual fue y predicó a aquellos que fueron desobedientes en los días del diluvio de Noé. Unas pocas versículos después, Pedro dice, Por eso se les anunció la buena nueva aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como los hombres, vivan según Dios en el Espíritu. Primera Pedro 4, 6. Aunque todas las demás Escrituras indican que es imposible, algunos han utilizado erróneamente este texto para respaldar la enseñanza de más oportunidades de redención en la vida después de la muerte. La muerte sella nuestro destino. La muerte marca el comienzo de un abismo inmenso, pero aquí, aparentemente, Jesús predicó a aquellos que habían muerto. Como se puede comprender según el texto, es evidente que Jesús estaba activamente, se comunicaba con otros y permanecía consciente durante el tiempo entre su muerte y resurrección. Las personas con las que se comunicaba también estaban completamente conscientes y participaban en la comunicación con Él. Es interesante señalar que hay muy poca discusión sobre lo que sucedió el sábado durante la Semana Santa, ya que generalmente terminan el viernes y se reanudan el domingo, por lo que nunca se nos dice qué estaba haciendo Jesús el sábado. Es una creencia común que Jesús estuvo inactivo e inconsciente después de su muerte y antes de su resurrección, ya que su cuerpo permaneció en la tumba. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de su muerte física, su espíritu seguía muy vivo después de su fallecimiento. Fue al mundo de los muertos y predicó allí. Puedo imaginar a Pedro encontrándose cara a cara con Jesús en el primer domingo de Pascua y preguntándole a Jesús, ¿Dónde demonios has estado? En respuesta a Jesús le dice que no ha estado en la tierra, sino en Hades, que es el mundo de los muertos. Pedro podría haber preguntado qué demonios o qué en Hades has estado haciendo Ali. Jesús le cuenta a Pedro que estaba predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo. En menos de una semana, Jesús experimentó las tres etapas, siendo un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y encomendando su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo siendo puesto en la tumba. Continuó existiendo en forma de espíritu y predicó a las personas desobedientes que perecieron en el diluvio de Noé. El domingo de Pascua por la mañana, su cuerpo y espíritu se reunieron y permaneció completamente consciente y capaz de comunicarse en todas las etapas. Hay quienes creen que su mensaje fue para la generación de Noé únicamente. Algunas personas sostienen la opinión de que la segunda oportunidad después del gran diluvio sólo se concedió a una generación y no hay indicación en la Biblia de que ninguna otra generación recibiría tal oportunidad. Esta generación podría haber acusado a Dios de ser injusto y desigual, diciendo nos eliminaste y luego prometiste que nunca lo volverías a hacer. La segunda interpretación es la de los espíritus demoníacos. Dentro del contexto de esta vista, los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si los espíritus mencionados en 1 Pedro 3.19 son ángeles caídos, entonces parece probable que esos espíritus estuvieran encarcelados porque estuvieron involucrados en un pecado grave antes del diluvio que ocurrió en la época de Noé. Pedro hace referencia al diluvio de Noé en el versículo 20. Si realmente eran ángeles caídos, no podría haber sido un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos. Hebreos 2.16 Como todos sabemos, Cristo no toma a los ángeles caídos para ayudarlos, pero sí toma a los descendientes caídos de Abraham, extendiéndoles su mano de liberación. Si eran ángeles caídos, es probable que la proclamación de Jesús declarara su victoria sobre Satanás y sus huestes, un Pedro 3.22, quienes han ido al cielo y están a la destra de Dios, lugar de honor y autoridad con todos los ángeles, autoridades y poderes sometidos a ellos. ¿Quiénes son estos espíritus de la generación malvada? Imagina a una generación tan malvada que se negó a escuchar un mensaje que les salvaría la vida. Como resultado, perecieron en un catastrófico diluvio. Es un recordatorio inquietante de las consecuencias del pecado. El pecado de estas personas, según la palabra, fue desobediente, rebelde, incapaz de persuadir y descreído. Su pecado se agrava por el hecho de que Dios les mostró paciencia y longanimidad durante 120 años mientras Noé preparaba el arca y les advertía del desastre. Como resultado, se ahogaron y sus espíritus fueron arrojados al infierno, conocido como prisión. Sin embargo, Noé y su familia obediente fueron salvados en el arca debido a su fe. Guns Pedro 2.5 Este interesante pasaje fue escrito por Pedro. Los cristianos tienen un particular aprecio por su primera carta, conocida por su calidez y cercanía. Curiosamente, el nombre original de Pedro era Simón, que significaba caña y era bastante común. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, le dieron el nombre de Pedro, que era mucho menos común y significaba roca. Este cambio de nombre simbolizaba la transformación del carácter de Pedro que Jesús veía en él. Pedro fue uno de los dos primeros a quienes Jesús llamó a seguirlo. Inicialmente, era un hombre fácilmente influenciable, como una caña movida por el viento, pero después de que Jesús lo dejó, se volvió tan sólido como una roca. Pedro fue el primero en todas las listas de los doce y fue el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios retratan claramente el carácter de Pedro que tenía muchas fortalezas como ser encantador, ansioso, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas fortalezas también estuvieron acompañadas de debilidades como la inestabilidad, la volubilidad y la cobardía. ¿Por qué Pedro escribió esto en este momento? Sería beneficioso detenernos un momento y recordar el orden fundamental de pensamiento que existía a lo largo de esta carta, escrita en medio de una amplia persecución. La carta de Pedro estaba dirigida a cristianos que estaban experimentando dificultades como resultado de sus vidas y su testimonio. Es posible que se preguntaran por qué, si la fe cristiana era correcta, deberían estar sufriendo. Si el cristianismo era la verdadera fe, ¿por qué tan poca gente la seguía? Pedro se refiere a Noé, el fiel predicador que advirtió a la gente durante 120 años que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar de las advertencias de Noé, la gente lo escarneció y lo rechazó. Sin embargo, Dios lo salvó a él y a su familia durante el diluvio, lo que finalmente vindicó la fidelidad de Noé. Dentro del contexto de la historia del mundo, la mayoría de las personas no siempre han estado en lo correcto, aunque solo unos pocos hayan sido salvos. La fe de uno no debería tambalearse por el hecho de que solo hay unos pocos verdaderos creyentes. En los días de Noé, solo había ocho creyentes, pero hoy hay milones. No es que hayan sido salvos por el agua, sino a través del agua. No fue el agua lo que los salvó, sino el juicio que Dios llevó a cabo para llevarlos a la seguridad. El arca es una representación del Señor Jesucristo, una imagen del juicio de Dios representada por el diluvio de agua. El arca fue el único medio por el cual uno podía ser salvo. Aquellos que estaban dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Todos los demás que estaban fuera del edificio perecieron. Así como Cristo es la única manera de salvación, aquellos que están en Cristo están tan salvados como Dios mismo puede hacerlos. Las personas que están afuera están completamente perdidas. El arca sirvió como refugio seguro para las personas en proceso de pasar a través del agua del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de la tormenta, así como Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos que están en él no hay juicio Juan 5 24 Había agua por todos lados alrededor del arca, agua que caía sobre ella y agua debajo de ella. El arca estaba rodeada de agua. Por otro lado, transportaba a sus creyentes a través del mar a un lugar seguro en una creación renovada. Como resultado, las personas que ponen su fe en el Salvador son transportadas de manera segura a través de una escena de muerte y destrucción hacia el lugar de la resurrección y una nueva vida. ¿Qué predicó Jesús? No sabemos la razón exacta por la cual Jesús predicó a los espíritus que estaban confinados. Presumiblemente, esto fue una forma de predicar que es el acto de proclamar el mensaje de Dios. Lo que su mensaje fue, no se nos dice por qué sólo se citan aquellos desobedientes en los días de Noé, tampoco se menciona. No se muestra cuál fue la intención o el resultado de la predicación de Cristo en todos estos asuntos. Podemos construir nuestras propias conclusiones, pero no tenemos una regla para nada que roce la enseñanza dogmática. Tres días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Jesús regresa a la tierra en resurrección. La muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana que alguien ha resucitado de entre los muertos y nunca volverá a experimentar la muerte. Algunos de los resucitados más tarde sucumben a la muerte por segunda vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos nos dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 6.4 Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por el bautismo en la muerte para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre, también nosotros podamos andar habitualmente en novedad de vida, abandonando nuestros viejos caminos. Y dice que Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos en Juan 2.18 La resurrección fue obra del Dios trino Juan 2.18-22 Entonces, los judíos le respondieron ¿Qué señal nos muestras como prueba de que tienes autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió destruir este templo y en tres días lo levantaré. Entonces, los judíos dijeron 46 años se tardaron en construir este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero, Él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había hablado. Los resultados de la resurrección de Jesús en el mundo físico y en el mundo espiritual pueden ser bastante confusos. Sin embargo, notamos que algo sucedió en lo físico cuando Jesús murió y resucitó. Esta vez, vemos los resultados inmediatos de la muerte de Jesús con aquellos que son justos. Después de eso, Mateo describe un evento que no está incluido en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados a la vida. La resurrección de Jesús hizo que salieran de las tumbas y después de su resurrección entraron en la ciudad santa y se manifestaron a un gran número de personas. Incluso cuando los terremotos tienen el potencial de causar daño a las tumbas porque están hechas de piedra, el hecho de que los cuerpos estén siendo resucitados sólo puede atribuirse a la intervención directa de Dios. En los escritos de Mateo destaca cómo el sacrificio de Jesús en la cruz trae la victoria sobre la muerte. Utiliza la frase aquellos que habían caído dormidos para describir a las personas que son resucitadas, que es una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ha muerto pero tiene un destino eterno seguro. Los relatos milagrosos de los cuerpos de los santos siendo resucitados y apareciendo en Jerusalén sirven como un poderoso testimonio del trabajo completo de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. El término pueblo santo denota a individuos devotos de la era del Antiguo Testamento. Por ejemplo podemos establecer un paralelo entre la manera en que Moisés y Elías fueron elegidos para aparecer junto a Jesús en el monte de la transfiguración. En este caso particular el texto se refiere a la resurrección de los cuerpos de personas santas lo que sirve para demostrar que a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condenación en los capítulos 23-24 Israel todavía ocupa un lugar significativo en los planes de Dios. En los escritos de Ezequiel se profetizó que el Señor Supremo devolvería a la vida a aquellos que habían fallecido en un valle donde incluso los huesos se habían convertido en polvo. Ezequiel 37-11-14 Entonces me dijo Hijo de hombre Estos huesos son toda la casa de Israel He aquí dicen Nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza Nosotros mismos estamos completamente cortados Por tanto profetiza y diles Así dice el Señor Dios He aquí abro vuestros sepulcros y os hago subir de vuestros sepulcros pueblo mío y os traigo a la tierra de Israel Entonces sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os pondré en vuestra tierra Entonces sabréis que yo el Señor he hablado y lo he hecho dice el Señor Mateo deja este evento sin adornos porque su significado es claro Derek Tidbal relaciona la resurrección de estos santos como un anticipo de la resurrección a la que todos los creyentes pueden anticiparse A través de la muerte de Jesús ha llegado un nuevo día un día en el que la muerte ha sido vencida por la muerte y la resurrección a la vida eterna ha sido posible Mateo no responde a todas las preguntas que nos gustaría que se respondieran sobre estos eventos milagrosos pero al narrarlos presenta un testimonio unificado de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde reside Jesús? Encontramos la respuesta a esto después de la resurrección Jesús le dijo a los discípulos que no quería que sus corazones se preocuparan por todo esto aunque era legítimamente preocupante para ellos Juan 14 No se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros el pensamiento parece ser me voy y no podréis verme pero que vuestro corazón no se turbe creéis en Dios creed también en mí de la misma manera aquí hay otra afirmación importante de igualdad con Dios Juan 14 2 4 en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así yo os lo hubiera dicho porque voy a preparar lugar para vosotros y si me voy y preparo lugar para vosotros vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis la casa del padre se refiere al cielo donde hay muchas moradas es lo suficientemente grande para acomodar a todos los redimidos si no fuera así el señor se los habría dicho voy a preparar lugar para vosotros significa que el señor va adelante y hace preparativos para su venida porque los ama y está seguro de que vendrán me voy habla de la propia planificación e iniciativa de Jesús no lo llevaron a la cruz él fue allí pensaban que su muerte era una calamidad imprevista Cristo les enseñó que era el camino de su propia planificación volveré otra vez para recibiros a mí mismo durante el tiempo de Jesús en la tierra prometió que volvería por sus discípulos esto no sólo era en el sentido de su pronta resurrección o la venida del Espíritu Santo Jesús también tenía en mente la gran reunión de su pueblo al final de los tiempos no debían pensar que él había dejado de ser cuando no podían verlo sólo había ido a otro lugar permanente para preparar su venida y además volvería para recibirlos leemos que donde yo estoy vosotros también estéis todo el enfoque del cielo está en estar unidos a Jesús el cielo es cielo no por las calles de oro las puertas de perla o incluso la presencia de los ángeles el cielo es cielo porque Jesús está allí nos consuela saber que mientras él nos prepara un lugar también nos prepara para ese lugar este hermoso verso deja claro que el señor Jesucristo es el mismo el camino al cielo no sólo muestra el camino él es el camino la salvación está en una persona acepta a esa persona como tuya y tienes la salvación el cristianismo es Cristo el señor Jesús no es simplemente uno de muchos caminos es el único camino nadie viene al padre sino por él Cristo es el único camino a Dios no los diez mandamientos la regla de oro las ordenanzas ni la membresía en la iglesia entonces el señor es la verdad no es simplemente alguien que enseña la verdad él es la verdad él es la encarnación de la verdad aquellos que tienen a Cristo tienen la verdad no se encuentra en ningún otro lugar Cristo Jesús es la vida él es la fuente de la vida tanto espiritual como eterna aquellos que lo reciben tienen vida eterna porque él es la vida leemos señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino el hecho de que Tomás explicara su confusión de manera tan clara y honesta es algo que deberíamos apreciar pensábamos que Jesús simplemente iba a otro lugar como si fuera otra ciudad el cielo es un hogar maravilloso al que vamos Jesús dijo voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi padre muchas moradas hay nuestro hogar cuando venimos a la casa de Dios es el hogar y Jesús está preparando nuestro hogar eterno el Señor volverá nuevamente al aire cuando aquellos que han muerto en la fe serán resucitados Prínate Salonicenses 4 13 18 pero no queremos que ignoréis hermanos acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedadujo hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcanguel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor por lo tanto confórtense unos a otros con estas palabras Jesús hizo planes para que el Espíritu Santo completara la obra que él había comenzado la escritura demuestra que la ascensión de Jesús fue un regreso literal y corporal al cielo mientras se elevaba lentamente desde el suelo fue recibido en una nube mientras sus discípulos y otros espectadores asombrados lo miraban con admiración mientras ascendía luego aparecieron dos ángeles y prometieron el regreso de Cristo de la misma manera que lo habían visto irse Hechos 1-1 y dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo esto marcó el fin de las limitaciones humanas que Jesús tenía durante su ministerio terrenal algunos de los atributos que poseía como Dios habían sido suspendidos temporalmente pero ahora la suspensión había terminado su gloria celestial regresó un vistazo de la cual se vio en la transfiguración el lugar de Jesús está a la diestra de Dios el lugar de honor divino otros pasajes que indican la presencia de Jesús en el cielo son Lucas 22-69 pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios momentos antes de su muerte Esteban tuvo una visión en la que miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios Según la Biblia Jesús reside actualmente en un lugar real conocido como el cielo un reino de gloria y hogar de Dios los ángeles y todos los hijos redimidos de Dios Dos hombres que vieron a Jesús después de que ascendiera al cielo según la palabra de Dios dicen que Jesús está ahora a la diestra de Dios Padre Ahora el apóstol Pablo se imagina encontrarse cara a cara con Jesús ¿Qué haría usted? Uno pensaría que sería un día encantador sin embargo fue uno de los días más desafiantes en la vida de Pablo Antes de su conversión Saulo era un fariseo de fariseos que perseguía intensamente a los seguidores de Jesús Según el relato en Hechos su conversión ocurrió en el camino a Damasco donde informó haber experimentado una visión de Jesús resucitado En ese momento Saulo de Tarso probablemente tenía unos 30 años mientras observaba el crecimiento de la fe cristiana conocida como el camino vio en ella una amenaza para su propia religión sin límite de energía se dispuso a destruir esta secta perniciosa mientras viajaba hacia Damasco sucedió que se acercaba a la ciudad y de repente una luz del cielo resplandeció a su alrededor y cayó a tierra y oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y él dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer Los hombres que viajaban con él estaban completamente desconcertados habían oído un sonido del cielo pero no las palabras articuladas que Saulo había escuchado no habían visto al Señor solo Saulo lo había visto y había sido llamado al apostolado en este momento el altivo fariseo era llevado de la mano a Damasco donde estuvo ciego durante tres días y durante ese tiempo no comió ni bebió nada Otro hombre que fue testigo de que Jesús está en el cielo es Juan el apóstol como se ve en el libro de Apocalipsis El título de este libro Revelación proviene del evento principal que describe que es la manifestación de Jesucristo a las personas que viven en la tierra en los últimos días Apocalipsis se abre con Jesús como el revelador y Juan debía documentar las cosas que había visto Juan ve a un Jesús poderoso que no se compara con ningún hombre común sin embargo antes de que Juan contemple a Jesús primero escucha su voz Apocalipsis 1 10 13 yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último y lo que ves escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardis Filadelfia y la Odisea me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro esto fue todo Juan había visto al hijo del hombre Jesucristo el honrado según Juan la voz fuerte que escuchó era tan distintiva y llamativa como una trompeta la poderosa voz pertenece al alfa y la omega el primero y el último que está al principio y al final de todo porque Jesús se identificó a sí mismo con estos nombres en Apocalipsis 1.18 sabemos que esta fue la voz fuerte de Jesús el primero y el último es un título que pertenece al Señor Yahvé el Dios de Israel los títulos alfa y omega tienen la misma idea que primero y último este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús claramente afirmó ser Dios podemos imaginar lo que pasó por la mente de Juan cuando se volvió es probable que el sonido de la voz que escuchó no coincidiera perfectamente con la forma en que recordaba que sonaba la voz de Jesús Juan lo describió como de una trompeta en Apocalipsis 1.10 pero sabía que era Jesús porque la voz se identificó como el alfa y la omega después de pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio en la tierra Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él después de todos estos años el título de Jesús algo en semeyante al hijo del hombre recuerda a la figura que reinará como agente de Dios Daniel 7.13.14 además el rostro de Jesús brilla como el sol divinidad brillando como el sol o el relámpago los textos judíos hacían lo mismo para los ángeles y otros pero también para Dios mismo Apocalipsis 10.1 después vi descender del cielo a otro ángel que tenía una nube y el arco iris estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego Juan continúa en Apocalipsis 1.16.17 en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último la absoluta divinidad el hijo de Dios aunque Juan era un apóstol que había conocido a Jesús mientras estaba en la tierra quedó asombrado después de ver esta increíble visión incluso los tres años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial en ese momento Juan comprendió el poder divino y la majestuosidad que Jesús renunció mientras vivía en la tierra en este momento Juan supo qué milagro era que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba por esta tierra Apocalipsis 1.8 presenta a Jesús como el que vive y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades Jesús consoló a Juan tocándolo compasivamente quizás el toque de Jesús se sintió más familiar que su apariencia luego Jesús le dijo a Juan que no tuviera miedo Juan no tenía razón para tener miedo porque estaba en la presencia de Jesús que se identificó claramente con tres títulos Jesús es el primero y el último el Dios de toda la eternidad el Señor de la eternidad pasada y la eternidad futura Jesús es el que vive y estuvo muerto y vive por siempre jamás posee credenciales de resurrección y vive para nunca morir de nuevo la victoria que Jesús logró sobre el pecado y la muerte es eterna no resucitó de entre los muertos solo para morir nuevamente Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte algunos creen que el diablo tiene la autoridad o el poder para decidir quien vive y quien muere pero están evidentemente equivocados porque solo Jesús tiene las llaves del Hades y la muerte Jesús posee las llaves de la muerte y el Cristo resucitado tiene control y autoridad sobre la muerte cuando Jesús murió lo hizo en su propio momento cuando entregó su espíritu la noticia de que Jesús ya estaba muerto sorprendió a Pilato quien tenía autoridad sobre la muerte Jesús pudo resucitar de entre los muertos después de entregar su espíritu además tiene el poder de liberar a sus seguidores de la muerte para que estén con él por siempre la Biblia utiliza con frecuencia la imagen de las llaves como símbolo de autoridad y control cualquier persona con una llave maestra para un edificio tiene la autoridad para entrar en cualquier habitación y abrir cualquier puerta en el edificio en la vida cotidiana la llave es un símbolo de verdadera propiedad y poder cuando el inquilino devuelve la llave al arrendador el propietario vuelve a tener control y posesión de la casa nuestro Señor Jesucristo sigue siendo supremo la palabra Hades significa el lugar de las almas Lucas 16 26 además de todo esto entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijado de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá son las llaves de Cristo las que han encerrado a los espíritus perdidos Cristo conquistó la muerte porque era sin pecado la maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén traída por el pecado se declaró claramente Cristo ha conquistado la muerte y las consecuencias para nosotros son eternas la victoria de Cristo sobre la muerte es el fundamento de las buenas nuevas del Evangelio sin la resurrección no hay Evangelio de hecho no hay esperanza para nosotros en absoluto 1 Corintios 15 1 17 y si Cristo no ha resucitado vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados otros profetas llenaron al pueblo de Dios de anhelo porque el Señor algún día aboliría la muerte Oseas 13 14 los redimiré del poder del Seol los redimiré de la muerte oh muerte yo seré tu muerte oh Seol yo seré tu aguijón y la compasión será escondida de mis ojos Isaías 25 8 aniquilará la muerte para siempre enjugará el Señor Jehová toda lágrima de todos los rostros quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho la muerte era el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros los creyentes pero los creyentes son más que vencedores a través de aquel que los amó Cristo ha conquistado la muerte y los creyentes se mantienen firmes en las palabras de Jesús es imperativo que no olvidemos que el Padre fue quien le otorgó a Jesucristo el derecho de ocupar esta exaltada posición de autoridad y dignidad como recompensa por lo que ha hecho observemos lo que ha recibido a cambio por la humillación que sufrió a manos de los hombres era el siervo de los siervos pero ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores se inclinó más bajo que el más bajo y se ha levantado más alto que el más alto llevaba la corona de espinas pero ahora lleva la corona del cielo era el siervo de los siervos pero ahora es el Señor de Señores y el Rey de Reyes adorémoslo mientras reflexionamos sobre estas verdades simples pero invaluables venid y extendamos nuestros tesoros a sus pies y entronémoslo como Señor sobre todo la verdad es que la gente teme más que nada una cosa y esa cosa es la muerte porque para el mundo la muerte es un desconocido las personas no salvas sienten miedo cuando consideran lo que les espera tendré que rendir cuentas de lo que he hecho o de lo que no he hecho arderé en el infierno para siempre o alcanzaré un estado de bienaventuranza eterna y no se dejen engañar el infierno es real ya sea que la mayoría de la gente lo admita o no la muerte cambia las vidas de las personas después de nuestras vidas en la tierra los cristianos caminarán en una marcha victoriosa siguiendo a Cristo no hay razón alguna para tener miedo para cualquier persona que crea en Cristo esto debería hacernos decir adorémoslo el que tiene las llaves del infierno y de la muerte venimos ante su presencia con acción de gracias y nos alegramos en él con cánticos y nos vemos